El alcalde de Bello, Carlos Muñoz, aseguró que no hay recursos para construir un nuevo colegio para descongestionar la institución educativa Gilberto Echeverry. Fue enfático en que ya hay un acuerdo con la comunidad académica y los padres de familia para que los alumnos regresen a clase. Por ahora se evalúa trasladar a algunos estudiantes que viven en otras zonas del municipio. Tenemos en la institución alumnos que no son del sector, que no son del barrio, que perfectamente pueden estar en otras instituciones educativas para mermar el hacinamiento que se vive allí y obviamente presentar otras alternativas de solución al problema.